Hola de nuevo a todos, vamos a terminar entonces esta primera lección del curso de TICS y para ello vamos a aprender a definir estilos pero con argumentos o parámetros de entrada eso nos va a permitir definir un estilo cuyos parámetros estén definidos de forma global pero de pronto queremos simplemente modificar algunos de esos parámetros como el color o el tipo de línea o el grosor específicamente al aplicar dicho estilo específico entonces para ello todo lo que vamos a agregar a la línea de definición del estilo bien sea en formato global o en formato local como ya lo vimos en el video anterior simplemente vamos a agregar el número de argumentos indicando si son uno o son varios argumentos y determinando el valor predefinido de estos argumentos vamos de una vez entonces a nuestro documento y vamos a modificar el estilo global que ya teníamos del trabajo que hemos hecho en toda esta primera lección del curso TICS vamos a agregarle entonces al estilo global n argumentos en este caso SN argumentos van a ser dos argumentos y vamos a reemplazar el color por numeral 1 para indicar que ese es el primer argumento y el tipo de trazado con numeral 2 para indicar que es el segundo argumento y vamos a decir estilo global estilo global slash punto default y vamos a indicar entre corchetes cada uno de los valores predefinidos entonces vamos a decirle por ejemplo cyan y el tipo de línea que sea interrumpido o punteado entonces de esta forma hemos definido nuestro estilo global con la característica de que tiene dos parámetros dos argumentos de entrada uno va a ser para el color de trazo y el otro va a ser para el tipo de trazo claro al llamar entonces a nuestro estilo global podemos hacerlo para que utilice los parámetros de entrada predefinidos simplemente al decirle estilo global va a cargar los parámetros de entrada predefinidos que son color cyan y tipo de trazo punteado o podemos llamarlo cambiándole los parámetros de entrada entonces le vamos a cambiar por ejemplo el color a rojo y le vamos a cambiar el tipo de trazo a línea sólida de esa forma entonces hemos modificado el estilo solamente en los parámetros específicos que le hemos puesto como argumentos de entrada entonces bueno pues de esa forma ya podemos definir nuestros propios estilos con argumentos de entrada para que sea más simple de modificar las características de nuestros dibujos sin necesidad de tener que especificar una a una todas las características o todos los parámetros del opción dibujo pues para terminar entonces esta primera lección del curso TIX les propongo hacer este ejercicio que lo he llamado la gema que es básicamente un sólido dentro de otro sólido entonces ahí vamos a poder practicar los distintos estilos de color para poner color de línea con color de relleno con degradados los diferentes tipos de trazo también grosores de trazo también vamos a marcar puntos estos puntos los vamos a marcar haciendo circunferencias rellenas de color y pues bueno entonces les propongo este ejercicio ustedes nos pueden compartir la solución a este ejercicio a través de nuestra cuenta en Twitter y pues los primeros dos que nos compartan su solución serán mencionados en la siguiente lección de nuestro curso de TIX hasta la próxima